hoy no tenemos que ver con la proporción la última clase que hicimos fue la circunferencia resumen de esa clase es el conjunto de puntos del plano los que equidistan de otro punto con planar con los anteriores ese punto que equidista de esos otros se denomina el centro en este caso el punto O la distancia del centro hacia cualquier punto de la circunferencia se denomina el ratio denotado por la letra R una circunferencia queda dividida en dos partes al ubicar dos puntos en esa circunferencia la primera parte sería el arco AB y la otra parte sería también el otro arco el grande arco ya ese arco AB mide teta teta grados hexagesimales y entonces el otro arco sería 360 grados menos teta ¿qué más? las propiedades si trazamos desde el centro el radio en el punto de tangencia ese radio resulta ser perpendicular con la tangente propiedad fundamental si trazamos un diámetro perpendicular con alguna cuerda dicho diámetro bisecta a la cuerda la parte que va del punto medio hasta este extremo D se denomina flecha ¿qué más? si por un punto se trazan segmentos de tangente hacia una circunferencia esos segmentos son iguales y además el rayo que pasa por ese punto y por el punto O se denomina o se demuestra que es una biciclis ese par de ángulos son iguales teorema de Poncelet en todo triángulo rectángulo la suma de los catetos debe de ser igual que sumar la hipotenusa con el diámetro de la circunferencia inscrita eso habíamos visto en la clase pasada ahora veremos esto que es la proporcionalidad y semejanza recordando ¿qué cosa es una proporción? una proporción es una igualdad de dos razones geométricas las razones geométricas se obtienen con dos números y mediante la división por ejemplo la razón que existe entre el 6 y el 12 sería de 1 a 2 6 es a 12 como 1 es a 2 ahí se cumple el producto en cruz 6 por 2 es 12 12 por 1 también de manera tal que si por ejemplo tuviésemos esto 6 es a 12 6 es a 12 en la razón de 1 a 2 el numerador como 1 y el denominador en la parte de abajo como 2 igual a x sobre 24 esto es una proporción del tipo geométrica si queríamos calcular x entonces lo haríamos de esta manera arriba sería como 1 y abajo sería como 2 como 1x como 2 2x 2x sería 24 y por lo tanto x será 12 o de repente de esta manera arriba 2 veces k o sea como 2 y abajo 3 veces k o sea como 3 esa razón sería de 2 a 3 no importa cuánto sea la constante k la razón pero sería de 2 a 3 ¿qué pasaría si acá fuese por ejemplo 12 y nos piden calcular x? entonces lo haríamos de esta manera el 12 sería como 2 como 2 es 12 entonces como 1 sería la mitad o sea 6 si como 1 es 6 entonces como 3 sería 3 veces o sea 18 por lo tanto x será 18 pueden hacerlo de esa manera como que también de esta otra simplifican la constante k ya que está de factor tanto en el numerador como en el denominador y dicen 3 por 12 es 36 que debe de ser igual a 2 por x 2 por 18 justamente es 36 por lo tanto x será 18 ok por ejemplo en química esta fórmula la fórmula del agua ¿no? ¿qué cosa quiere decir? que hay que entender que por cada dos que por cada dos moléculas de hidrógeno necesito una molécula de oxígeno o de repente con la fórmula del ácido sulfúrico que es así H2SO4 se sobreentiende que aquí el subíndice es la unidad entonces por cada dos moléculas de hidrógeno necesito una de azufre y otras cuatro de oxígeno en la razón de 2, 1 y 4 otro ejemplo sería cuando hacemos un reparto de herencia hay que repartir una herencia de por ejemplo dos millones de soles por ejemplo dos millones de soles y hay que repartirlo a tres hermanos el hermano menor recibe como uno el que sigue recibe como tres y el último el mayor recibe como siete ahora sí que sea sino como seis ya el mayor recibe como seis no como siete sino como seis o sea seis X ¿cuánto recibirá el hermano intermedio? entonces hacemos el planteo de ecuación esas sumas a repartir tienen que darnos la suma total X más tres X cuatro X más seis X sería 10 X esto tendría que ser igual con dos millones dos con seis ceros entonces de ahí calculan X que sería dos con cinco ceros o sea doscientos mil y una vez que tengan calculado X calcularán lo que les están pidiendo que en este caso sería tres X tres por doscientos mil sería seiscientos mil o sea el hermano intermedio recibe seiscientos mil soles una suma nada despreciable esto no es un reparto equitativo esto es un reparto que no es equitativo como uno el menor como tres es el que sigue y el hermano mayor se lleva la mayor tajada como seis ok entonces eso es proporción algo que ustedes lo han visto en el curso de aritmética en trigonometría también han visto las proporciones en el curso de trigonometría de repente en su en su segunda clase han visto la proporción a ver solamente para asegurarme el defonso mota josef el defonso mota josef no está no está el defonso por favor cuando los llame contesten ya sea en el chat o si no con su micro ya a ver el defonso dime la primera razón trigonométrica qué nombre tiene la primera razón trigonométrica cualquiera puede responder esa pregunta aparte del defonso cómo se llama la primera razón trigonométrica ya lo dijo Jara muy bien Jara ok ya lo dijo Jara ya a ver alguien más que lo diga claro así es Jara muy bien ahí el defonso la primera es el seno luego viene el coseno luego viene de la tangente ok entonces las tres primeras razones son las tres primeras razones trigonométricas digo son las que ustedes conocen no tienen aquí el triángulo rectángulo con ese ángulo teta acá el ángulo recto cateto opuesto de medida a el adyacente con medida b y la hipotenusa con medida c entonces por definición la primera razón trigonométrica llamada seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa luego el coseno del ángulo por definición es el cateto adyacente b sobre la hipotenusa c la razón que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa se llama coseno de repente este cateto resulta ser la mitad de la hipotenusa la razón sería de 1 a 2 es decir que el coseno sería pues un medio o si desean también 0,5 y luego la última razón se denomina la tangente que sería por definición el cateto opuesto sobre el cateto adyacente ya cuando ustedes abran una calculadora por ejemplo esta que me falta todavía actualizar van a encontrar las tres primeras razones trigonométricas el seno el coseno y la tangente hay otras hay otras tres que son la cosecante la secante y la cotangente pero esas otras tres ustedes recuerdan son los recíprocos de las tres primeras recíproco del seno sería la cosecante del coseno es la secante y de la tangente la cotangente si el seno fuese por ejemplo un tercio en la razón de uno a tres entonces la cosecante sería el recíproco o sea tres si el coseno fuese por ejemplo dos quintos entonces su recíproco la secante sería cinco sobre dos o sea dos coma cinco por eso es que la calculadora solamente tiene las tres primeras razones trigonométricas seno coseno y tangente las otras tres no es necesario porque se sabe que las otras tres son los recíprocos de las tres primeras muy bien miren que la proporción está presente en todos los cursos en química en física en aritmética en geometría y en trigonometría la proporción está ahí ahora en el curso nuestro en nuestro curso vamos a abrir la separata donde está esa separata aquí está solamente el teorema de Tales el teorema de la vicenticia interior el teorema de la vicenticia exterior y con eso suficiente acá hay ejemplos se sugiere que lean esos ejemplos luego la semejanza y suficiente con eso entonces un poco de teoría no nos hará nada más digo hagamos un poco de teoría primero la proporcionalidad con medidas de segmentos en qué caso se presenta la proporción con medidas de segmentos en muchos casos en muchos casos cuando tengamos trazada una bicentriz interior cuando tengamos trazada una bicentriz exterior cuando tengamos tres rectas atravesadas por dos rectas secantes ahí es donde hay que conservar la proporción hay que formar proporción recuerden que siempre hay que estar planteando ecuaciones en este caso vamos a plantear ecuaciones pero antes hay que plantear la correspondiente proporción en esta parte tienen que respetar la proporción uno teorema de tales teorema de tales que nos dice el teorema de tales que si se tiene al menos tres rectas que son paralelas como mínimo tres rectas que son paralelas atravesadas por dos rectas secantes entonces en esas rectas secantes se determinan pares de segmentos que están en proporción vamos a replicar entonces a esas tres rectas que son paralelas la primera es esta luego trazaremos las otras dos por este punto y por este otro trazo las correspondientes paralelas selecciono esos puntos luego la recta me voy acá a la pestaña constru o sea construcción líneas paralelas y ahí están las de verde que son paralelas con las de amarillo pero necesito su representación sí y así la otra que está por abajo yo yo muevo esta recta y se mueven las paralelas ven florando y también se agrandan esas muevo este punto y también se mueven las paralelas muevo este punto y se conserva el paralelismo es dinámico ven bueno entonces ahora lo que hay que hacer es trazar secantes la primera es esta y la otra esta como mínimo tres rectas paralelas y también como mínimo dos rectas que son secantes con esas paralelas entonces esas secantes son en este punto en este punto y en ese otro esta otra será secante en este punto en este punto y en ese otro y entonces lo que hay que hacer aquí es formar la correspondiente proporción ¿ya? en esta parte siempre hay que estar formando proporción ¿profesor audio? ¿qué pasó? mi audio ¿qué pasó con mi audio? digo ¿se me escucha? está bien profe ya se ve no se le escuchaban antes ¿ah sí? no que me quedé callado un rato ya a ver entonces en esta vamos a poner esta de color si no que sea de color celeste en la de verde hay un par de segmentos que se han determinado este segmento que está por arriba de medida A y el que está por abajo de medida B y en la de celeste otro par de segmentos que se han determinado el de arriba que sea de medida M y el de abajo de medida N ok entonces se plantea la proporción siempre y cuando esas tres retas de amarillo sean paralelas digamos que esta recta tenga de nombre L1 recta L1 la que está por abajo de nombre L2 y la que está por abajo L3 esas rectas L1 L2 y L3 deben de ser paralelas si no son paralelas entonces no se puede usar el teorema de tales ya la condición es que tengamos por lo menos tres rectas que son paralelas atravesadas también por lo menos por dos rectas que son secantes esas son las condiciones para usar para poder emplear el teorema de tales entonces digo por acá la condición si las rectas de nombre es una L1 la otra de nombre L2 y la última de nombre L3 fuesen paralelas con esa condición si esas tres rectas fuesen paralelas entonces el siguiente paso sería plantear la proporción entonces se cumple la proporción por ejemplo de esta manera A es a B como M es a N si sean también así A sobre M igual B sobre N si sean también así N sobre B igual M entre A de cualquier manera se cumple que A por N debe de ser igual a B por M o sea se cumple el producto en cruz el producto de esos dos el producto de M debe de ser igual con el producto de A con N ok entonces formamos la proporción acá una fracción en el primer miembro y en el segundo miembro la otra fracción o razón entonces en este primer miembro digo lo siguiente por ejemplo A A es a B arriba A y abajo B A es a B y en el segundo miembro como M es a N A es a B como M es a N se cumple de que A por N debe de ser igual que el producto de B con M siempre deben de verificar eso que se cumpla el producto en cruz por ejemplo por ejemplo aquí puede ser no sé 6 vamos a poner acá 6 y acá de repente 4 entonces el producto de 6 con 4 sería 24 quiere decir que M con B darían del producto también 24 de tal manera que si aquí fuese por ejemplo 3 ¿cuánto sería M? a ver ¿cuánto sería M? vamos Perú espero respuestas ¿cuánto? 8 claro así es ya así es ya lo dijo también Montoya salió 8 ¿no? claro 3 por 8 24 6 por 4 también 24 no creo que sea tan difícil darse cuenta de ese simple hecho ¿no? ok entonces ahí tenemos el teorema de Tales y luego hay muchas consecuencias por ejemplo si ustedes ven acá en su separata las consecuencias serían estas ¿qué pasa si en este triángulo trazamos una paralela hacia uno de sus lados entonces también se cumple la proporción consecuencias del teorema de Tales vamos a poner acá una observación observación y la observación sería en el triángulo en todo triángulo ya no tiene por qué ser un triángulo rectángulo un triángulo escaleno esto se cumple en todo triángulo tenemos acá un triángulo de vértices por ejemplo ABC triángulo de vértices ABC y entonces lo que hay que hacer aquí es ubicar un punto por ejemplo en ese lado AB de nombre D por ejemplo y por ese punto trazar una paralela con algunos de los lados puede ser una paralela trazada por el punto D hacia este lado o de repente por este mismo punto D una paralela con ese otro entonces yo voy a trazar la paralela por el punto D con este lado este lado lo voy a poner de color amarillo y por este punto trazaré la correspondiente paralela esa paralela trazada por el punto D corta al tercer lado en este punto digamos que sea de nombre E necesito solamente el segmento de paralela que va del punto D hacia el punto E solamente el segmento de paralela mueve este punto y se conserva el paralelismo ¿ven? se conserva el paralelismo entonces aquí lo que hay que hacer es formar la correspondiente proporción ok 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 ya entonces digo lo siguiente la condición ¿no? si el segmento de E fuese paralelo con ese lado a C luego el siguiente paso sería formar la correspondiente proporción siguiente paso formar la correspondiente proporción que sería por ejemplo de esta manera vamos a formar la correspondiente proporción voy a copiar esto y lo voy a pegar por acá A es a B como M es a M pero aquí en vez de A voy a colocar la distancia BD abajo la distancia de A y ahora los correspondientes ¿ya? ahora los correspondientes para esa distancia BD le corresponde la distancia B A perdón B E entonces aquí en vez de M sería B E y para esa distancia de A le corresponde la distancia S de esa manera logro formar la proporción recuerden que aquí debe de satisfacer el producto en cruz en este caso el producto en cruz sería de esta manera BD por S debe de ser igual al producto de B E con D A BD por S igual al producto de B E con D A ejemplo que pasaría por ejemplo si aquí fuese dos veces K y aquí abajo que sea cinco veces K o sea en la razón de dos a cinco ¿cierto? en la razón de dos a cinco imagínense por un momento que esta distancia fuese por ejemplo catorce unidades por ejemplo ¿no? entonces siendo que esos segmentos de E y AC son paralelos hay que conservar la razón ¿ok? en este caso sería de dos a cinco entonces el correspondiente el segmento B E sería como dos por ejemplo dos X y el correspondiente para D A el segmento S también sería como cinco o sea cinco X acá pongo cinco X de tal manera que la suma dos X con cinco X nos dé catorce o sea sería siete X igual catorce con eso se puede calcular X y sería dos una vez que tengamos calculado X posiblemente nos pidan calcular cuánto es la distancia que va del punto C hasta el punto B sería cinco por dos o sea diez posiblemente también nos pidan calcular en cuánto difieren S con B E bueno esa diferencia sería cinco X menos dos X o sea tres X pero como X vale dos la diferencia pedida sería tres veces dos o sea seis ok entonces en esta parte lo que tienen que hacer es simplemente respetar la proporción cuando tengamos paralelas ahí hay que respetar la proporción muy bien una consecuencia del teorema de Tales sería el teorema de la bicicletriz interior los teorema de la bicicletriz interior graficamos un triángulo de cualquier tipo puede ser un triángulo rectángulo un triángulo escaleno un triángulo isósceles un triángulo equilátero cualquier tipo de triángulo de vértices ABC usualmente y acá tenemos el triángulo de color celeste y de vértices ABC y de vértices ABC y en este triángulo hay que trazar la correspondiente bicicletriz por ejemplo por el vértice B trazamos la bicicletriz interior por el vértice B esa línea este segmento de azul sería la correspondiente bicicletriz BD D es el pie de la bicicletriz D es un extremo de esa bicicletriz ese par de ángulos deben de ser iguales ya que BD justamente es una bicicletriz ¿no? cada uno que sea por ejemplo de medida alfa y acá también ok ¿qué nos dice el teorema de la bicicletriz? dice así si en un triángulo se traza una bicicletriz interior el par de lados las medidas de aquel par de lados que concurren con esa bicicletriz están en la misma razón que las medidas de aquel par de segmentos determinados por el pie de dicha bicicletriz entonces se cumple eso se cumple la proporción vamos a romper esto y lo pegamos por acá y en este caso sería la proporción de esta manera a ver el par de lados que concurren con la bicicletriz en el vértice B serían este lado AB y el otro BC comparamos ese par de lados sería AB sobre BC AB sobre BC y en el segundo miembro los correspondientes para este lado AB para ese lado AB le corresponde la distancia AD para ese lado AB le corresponde la distancia AD y para este lado BC le corresponde la distancia CD de esa manera por ejemplo se puede formar la proporción no es la única manera por ejemplo también podría ser así AB sobre AD igual BC sobre CD ok ahora si ustedes observan su libro su boletín vivo por acá le han puesto letras ¿no? esto es A esto es B el par de lados que concurren con esa bicicletriz en el vértice B tienen de medidas A y B entonces hacen la comparación en el primer miembro sería A sobre B y en el segundo miembro los correspondientes ¿no? para ese lado que mide A le corresponde ese otro le corresponde esa distancia que mide C para ese lado que mide A le corresponde esta distancia que mide C mientras que para este lado que mide B le corresponde esa otra distancia que mide D A sobre B igual C sobre D ok y luego el teorema de la bicicletriz exterior tres teoremas de la bicicletriz exterior ya no interior sino exterior entonces hará que graficar un triángulo con una bicicletriz exterior y se cumple algo parecido se cumple algo parecido entonces primero graficamos un triángulo por ejemplo así le conoce el este y trazamos la bicicletriz exterior en el vértice D trazamos la bicicletriz exterior en ese vértice B bicicletriz exterior en el vértice B ¿qué pasó? aquí pasó algo raro aquí algo está fallando raro muy raro así está bien vamos a hablar vamos a hablar esto y esto hay que ponerlo por acá vamos a hablar aquí vamos a hablar para hablar lo que vamos a hablar éxito ¿no? vamos a hablar o Ahora sí, parece estar bien. Vértice A, por acá el vértice B y acá el vértice C. Bicectriz exterior en el vértice B. Ahí aparecen dos ángulos iguales. Cada uno de medida, por ejemplo, teta. Ahora sí, Protectriz exterior en el vértice C. A la C y 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 a la C. Ahora sí, cuéntanosos. Ahora sí, cuéntanos, cuéntanos. pie de la bisectriz pie de la bisectriz en la recta AC el punto D y entonces es ahí donde hay que usar el teorema de la bisectriz exterior de esta manera de manera parecida que en el caso anterior voy a copiar esto copio y lo pego por acá entonces se cumple esto se cumple que la razón del par de lados que concurren con la bisectriz en este caso en el punto B AB sobre BC debe de ser igual que la razón que hay entre la distancia AD con la distancia CD eso es lo que se cumple algo parecido con lo anterior pero miren que en este caso el punto D está entre A y C y en este caso el punto D está en la prolongación de ese lado AC entonces ¿qué pasaría por ejemplo si este lado AB fuese como 5 5 veces K mientras que este lado BC que sea por ejemplo como 3 o sea 3 veces K no se sabe cuánto es la constante K lo que se sabe es que AB es como 5 mientras que BC es como 3 entonces por aplicación de este teorema de la bisectriz exterior con la proporción diríamos lo siguiente para ese lado 5 veces K para ese lado 5 veces K le corresponde este segmento mientras que para este lado BC le corresponde este otro que como están en la razón de 5 a 3 aquel par de segmentos también estarían en la misma razón por ejemplo esto es 5X y acá 3X podrían decirnos sabiendo que AC mide 6 le pide calcular cuánto vale de C hasta D entonces planteamos la ecuación 5X será 3X más 6 de donde 2X sería 6 es decir que X sería 3 verificamos 3 por 3 es 9 5 por 3 es 15 6 con 9 suman 15 por lo tanto es cierto de que X vale 3 pero no es la respuesta porque nos están pidiendo calcular de C hasta D o sea sería 3 por 3 es 9 ya recuerden que en esta parte lo fundamental es que sepan respetar la proporción ya luego plantearán su ecuación de manera correcta no se equivoque cuando plantee la ecuación resuelva correctamente la ecuación plantee también correctamente la ecuación ya idea fundamental en esta parte del curso respetar la proporción lo que sigue sería la semejanza de triángulos semejanza de triángulos dos triángulos son semejantes uno se parece al otro cuando dos ángulos de uno de los triángulos sean respectivamente congruentes con dos ángulos del correspondiente triángulo cuando dos triángulos son semejantes los pares de lados homólogos están en proporción que son lados homólogos lados homólogos son son lados opuestos a ángulos iguales en triángulos que son semejantes dos triángulos son semejantes cuando dos ángulos de uno de los triángulos sean respectivamente congruentes con dos de otro triángulo si eso sucede diremos que los triángulos son semejantes y el siguiente paso una vez reconocido que ese par de triángulos son semejantes sería formar la proporción lo vamos a replicar aquí en triángulos que son semejantes replicaremos primero por ejemplo este triángulo decodos el este vamos a abarcar dos ángulos en ese triángulo marcamos este ángulo y marcamos este otro de medidas alfa y teta este aquí de medida alfa y este otro de medida teta le es esta si encontramos si encontramos otro triángulo que tenga este mismo par de ángulos alfa y teta si yo encuentro otro triángulo que tenga ese par de ángulos de medidas alfa y teta ese otro triángulo sería semejante con este y por lo tanto mi siguiente paso sería formar la correspondiente proporción entonces voy a graficar uno que sea semejante con este este programa tiene su su herramienta para para graficar uno que es semejante con esto voy a seleccionar esto y me voy aquí a transformaciones y donde está dilatar ¿ya? lo dilato en la razón de uno a dos de uno a dos vamos a ver qué resulta ahí está miren ahí resultó el semejante ya por ahí más o menos un poco más alejado ahí más o menos entonces yo muevo el triángulo y también se mueve el semejante ¿ven? muevo este vértice y también se mueve el homólogo muevo este vértice y también se mueve el homólogo ¿ven? siguen siendo semejantes ¿no? muevo este arco y también se mueve el homólogo ¿ven? mueve este arco y también se mueve en el homólogo vamos a dejarlo ahí entonces acá también será alfa y el otro teta esos triángulos son semejantes símbolo para la semejanza es una culebrita vamos a poner vamos a poner vamos a poner por acá ese símbolo más grande para que se note recontra grande de tamaño 32 ya más o menos este símbolo se lee semejante esos triángulos son semejantes que sean semejantes no quiere decir que sean congruentes cuidado el que está pensando eso estaría mal ya que sean semejantes no quiere decir que sean congruentes ya mucho cuidado con eso digamos que en este triángulo los lados sean como siempre de medidas A B y C y en el otro de medidas X Y Z esos triángulos son semejantes porque tienen dos ángulos respectivamente congruentes entonces lo que se cumple aquí es la proporción hay que formar la proporción y y siguiente paso formar la correspondiente proporción de esta manera en la parte superior en la parte de los numeradores hay que colocar los lados por ejemplo del triángulo que está a la izquierda y en la parte de los denominadores colocamos los homólogos en el semejante ya entonces digo en este triángulo en el de la izquierda A alfa se opone ese lado que mide A unidades en el homólogo en el semejante digo el homólogo el opuesto a alfa mide X abajo pongo X regreso al anterior triángulo y digo a teta se opone ese lado que mide B y en el semejante el homólogo el opuesto a teta Y regresamos nuevamente a ese triángulo de la izquierda y digo al tercer ángulo se opone ese lado que mide C y en el semejante al tercer ángulo se opone ese ángulo que mide C de esa manera logro la proporción debido a que los triángulos son semejantes ok siempre que tengamos triángulos semejantes nuestro siguiente paso sería formar la correspondiente proporción el hecho de formar una proporción implica que tengo que resolver esa ecuación ahí está justamente el planteo de ecuación planteo la ecuación formando la proporción calculo la incógnita y luego lo que nos están pidiendo calcular una consecuencia sería esta una propiedad bastante conocida observación voy a aplicar un triángulo de esta manera que en ese vértice el ángulo sea de medida theta en este vértice el ángulo de medida la tecla acá y ahora por este vértice voy a trazar una seviana trazamos esta seviana de color amarillo pero con esta condición que esta seviana que esta seviana determine con el lado opuesto al ángulo theta justamente ese ángulo con esta condición que acá también sea theta igual que el anterior ángulo ahí ahí está digamos que los vértices del triángulo original sean A B y C A B y C y la seviana trazada por el vértice B con este extremo de nombre D entonces lo que se cumple es esto el triángulo ABD el triángulo de vértices ABD sería semejante con el triángulo original al trazar esta seviana de tal manera que este par de ángulos son iguales se determina el triángulo ABD que es semejante con el triángulo original decimos eso porque el triángulo ABD tiene este ángulo teta y en el vértice el ángulo alfa el triángulo ABC también tiene ese mismo par de ángulos teta y en el vértice el ángulo alfa por lo tanto los triángulos son semejantes ahora una vez que hayamos identificado ese par de triángulos semejantes fácilmente se puede demostrar que el cuadrado de ese lado AB el cuadrado de ese lado AB es el producto de dos segmentos ojo a este ángulo teta se opone ese lado AB de tal manera que al cuadrado debe de ser igual con el producto de dos segmentos el primer segmento es en el triángulo semejante en este en el triángulo AB al ángulo teta se opone AD primer factor entonces AD y el segundo factor el segundo factor sería de A hasta C ya se cumple eso de tarea para ustedes demostrar este teorema no es tan difícil recuerden que en esta competencia llamada forma localización y movimiento ustedes tienen que desarrollar esas tres grandes capacidades no se olviden esto es importante bueno como todas las cosas no ustedes tienen que desarrollar esas tres grandes capacidades la primera capacidad es argumentar o sea demostrar no la segunda capacidad es comunicar ustedes pueden saber mucho pero no saben comunicar sus conocimientos al resto no quiere decir eso que no estén no estén no esté bien su aprendizaje lo que pasa es que no estarían desarrollando esa cuestión básica que es la comunicación ¿no? esa es socialización la socialización de la matemática se logra mediante la comunicación no cualquiera tiene esa capacidad de comunicar lo que está aprendiendo ¿no? eso hay que desarrollarla con la práctica la práctica hacia el maestro la otra capacidad perdón la otra capacidad es reconocer ya siempre estamos reconociendo ¿no? estamos reconociendo un triángulo equilátero estamos reconociendo un triángulo isósceles estamos reconociendo un cuadrado y ahora en esta parte hay que reconocer cuándo es que voy a formar proporción cuando tenga tres paralelas reconozco que ahí hay que formar proporción cuando tengo una bicentriz reconozco que hay una bicentriz y que por lo tanto tengo que formar una proporción estas tres son las las capacidades fundamentales que ustedes tienen que desarrollarlas ¿cómo? practicando recuerden que la actividad matemática es resolución de problemas ¿ya? si no resuelven problemas obviamente su aprendizaje no va a ser tan significativo será pues a medias ¿no? ¿ya? tienen que practicar la práctica hacia el maestro si no practican no esperen aprender de manera adecuada aprenderían pero no tan bien que digamos ¿no? ok entonces si no hay alguna pregunta pasaremos ya a los ejercicios ¿alguna pregunta? alguna pregunta por ahí algo que se me haya pasado profesor si a ver disculpe ¿podría repetir la observación de semejanza de triángulo? ah ya la observación o sea este teorema ¿no? si ok entonces mira ojo se tiene un triángulo de vértices ABC con el ángulo en C de medida teta luego por el vértice B se traza esa seviana pero de tal manera que este ángulo sea teta o sea igual con este ¿no? entonces este triángulo ABD es semejante con el triángulo original ya vamos a aplicarlo por acá si no vamos a aplicar al triángulo ABC con el apicito que sería así ahí está el triángulo de vértices ABC con el ángulo en C de medida teta y vamos a decir que el ángulo en el vértice A sea de medida alta ahora aplicamos al triángulo ABD por acá aplicamos en ese triángulo ABD aquí está el vértice A por acá está el vértice B y por aquí está el vértice B notarán que en el vértice B el ángulo es teta y en el vértice A el ángulo es alfa igual que este ¿cierto? por lo tanto esos triángulos son semejantes ¿por qué? porque dos ángulos de uno de los triángulos son respectivamente congruentes con dos del otro por lo tanto son semejantes su siguiente paso una vez que se hayan dado cuenta que hayan reconocido que ese paro de triángulos son semejantes pues formarán la proporción ¿no? y esto ya se los dejo para ustedes recuerden que ustedes tienen que demostrar si yo demuestro no pues o sea yo ya estoy cansado de demostrar yo ya me la sé todas las demostraciones ¿no? la idea es que ustedes demuestren ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque ustedes tienen que desarrollar esa capacidad de argumentación de tal manera que si ustedes están acostumbrados a que el profesor les demuestre todo así no funciona el mundo así no funciona el mundo ¿ya? ustedes tienen que demostrar ahora les demostraré algo ¿no? por ejemplo acá lo que tienen que hacer es simplemente formar la proporción por ejemplo diciendo esto ¿no? a teta se opone a b y en el semejante se opone a d forman ahí la razón esa ¿no? a b sobre a d ¿no? y en el segundo miembro comparan otro otro par de lados que sean homólogos ¿no? ok eso ya se lo dejo para ustedes ¿ya? no sé si quedó satisfecha la duda con eso sí gracias ok ¿alguna otra pregunta? para ya empezar con los ejercicios ok empezaremos entonces con algunos ejercicios solucionario resolución uno ¿qué es el ejercicio uno? a ver estos son los ejemplos se sugiere que lean los ejemplos ¿ya? yo supongo que el día anterior ya ustedes vienen aunque creo que esta separata aunque yo recuerdo creo que la puse recién ayer pero bueno habría que informarse de otra de un libro ¿no? ya bueno aquí están los ejercicios bueno bueno en este caso no es necesario hacer el gráfico ¿ya? simplemente uso el teorema de tales ¿no? me están diciendo que esas rectas L1 L2 L3 son paralelas atravesadas por esas secantes y es ahí donde tengo que usar el teorema de tales no necesito hacer el gráfico simplemente formo la proporción entonces digo por tales voy a formar la correspondiente proporción voy a copiar esto y lo pego por acá sería de esta manera x menos 4 sobre 12 x menos 4 sobre 12 arriba la diferencia x con 4 y abajo 12 y en el segundo miembro sería de esta manera 7 sobre x más 4 7 y abajo x más 4 bueno así sería por el teorema de tales luego hay que continuar y decimos x más 4 por x menos 4 igual 12 por 7 el producto en aspa ¿cierto? pues aquí sería x más 4 y en el otro factor x menos 4 igual 12 por 7 que sería 84 ahora este producto de factores es bastante notable cuando tengamos la suma por la diferencia recuerden que eso es diferencia de cuadrados sería el cuadrado de x x al cuadrado restado del cuadrado de 4 x al cuadrado menos 4 al cuadrado bueno 4 al cuadrado sería 16 y esto debe de ser igual con 84 luego despejamos el cuadrado de x ese 16 está restando pasa a sumar al 84 84 más 16 sería 100 el cuadrado de un número es 100 ya lo dijo x vale 10 ya que 10 por 10 o sea 10 al cuadrado es 100 por lo tanto x igual 10 y es justamente lo que se está pidiendo que calculemos nada más solamente hay que calcular por lo tanto x será 10 siguiente ejercicio 2 ejercicio si vemos necesario graficar hacemos el gráfico si no simplemente usamos el teorema por ejemplo aquí aquí lo que se cumple es esto es la consecuencia del teorema de Tales a ver que tenemos acá tenemos aquí tres rectas que son paralelas L1 L2 y L3 atravesadas por esas que son cercantes ahí tengo una secante y acá tengo la otra una x entonces digo en esta primera secante en esa primera secante el de arriba es x menos 2 y el de abajo es 6 el de arriba x menos 2 y el de abajo 6 voy a copiar voy a copiar esto y esto ahora hay que usar el teorema de Tales por Tales a ver sería de esta manera el de arriba x menos 2 el de abajo en esa secante sería 6 comparamos x menos 2 y abajo 6 ahora en la otra secante el de arriba sería 6 y el de abajo la suma x más 3 6 y abajo x más 3 aquí es 6 y abajo la suma x más 3 bueno eso sería el planteo de la proporción luego hay que resolver hay que resolver ahora para resolver esta proporción bueno existen diversas maneras de resolver no no sé de repente pueden hacerlo como vulgarmente dicen unos champa o sea cantear probar con valores enteros es más es más miren algunos tienen esta técnica algunos tienen esta técnica lo bueno es que ahora san marcos pone solamente 4 claves por eso es que los champeros están felices pues porque antiguamente eran 5 claves ahora son 4 y acá y acá a 20 años de repente serán 3 estarán felices los champeros y quien sabe y acá a 50 años serán solamente 2 50% 50% no creo que se llegue a ese estado pero bueno con esas 4 claves creo que se aminora más el trabajo hay menor trabajo entonces probamos a ver con 5 con la primera clave 5 con la primera clave 5 miren que acá el producto de 6 con 6 sería 36 o sea x menos 2 con x más 3 tendrían que dar de producto 36 si x fuese 5 acá sería 3 y acá sería 8 3 con 8 no dan de producto 36 ahora con el 6 a ver vamos a ver 6 menos 2 sería 4 6 más 3 sería 9 4 con 9 si dan de producto 36 por lo tanto resolviendo x sería 6 como alguien dijo al ojo al ojo x igual 6 pero nosotros vamos a poner esto ya vamos a poner esto que que es la sustentación ¿no? no es champa si no estoy sustentando acá ¿no? como se cumple que 6 menos 2 sobre 6 es igual a 6 sobre 6 más 3 como se cumple eso ya que 6 menos 2 es 4 y 6 más 3 es 9 y 4 con 9 dan de producto lo mismo que 6 con 6 o sea 36 pues entonces ya rápidamente me doy cuenta que x vale 6 ¿no? por lo tanto x igual 6 luego x igual 6 listo solamente nos piden calcular esto claro algunos lo hacen de esa manera o sea tanteando como que algunos gustan de hacer su álgebra y si usan su álgebra correctamente pues entonces será de esta manera ¿no? x más 3 por x menos 2 sería x al cuadrado más x menos 6 y en el segundo miembro pues será 6 por 6 o sea 36 y luego dirán x al cuadrado más x menos 42 igual 0 ahí tenemos la ecuación cuadrática ¿no? bueno hay muchas técnicas para resolver una ecuación cuadrática por ejemplo la técnica del aspa simple ¿no? ponemos acá x y acá también x con x dan de producto el cuadrado de x ahora este 42 que está con el signo menos hay que descomponerlo en dos factores uno que tenga el signo menos otro que tenga el signo más y el 42 sería 6 por 7 acá sería menos 6 y acá sería 7 de tal manera que más 7 más menos 6 de más 1 más 1x ¿no? entonces esto es correcto o sea la factorización sería que x menos 6 por x más 7 es igual a 0 entonces esto sería 0 y el de abajo también si ustedes resuelven esa primera ecuación sería la primera solución o sea x igual a 6 si resuelven la otra sería la segunda solución o sea x igual a menos 7 esta la descarta porque no puede ser que x sea una cantidad negativa tiene que ser positivo ¿no? ¿ok? por lo tanto x igual a 6 ¿no? entonces ahí tienen la otra manera de calcular x ¿no? de la manera formal ok seguimos ejercicio 3 ¿qué nos dice el ejercicio 3? bueno en la figura ¿y qué muestra en la figura? ah la figura muestra un trapecio rectángulo ¿ven ahí? trapecio rectángulo ABCD recto en A y recto en B estas líneas BC PQ y AD son paralelas esas líneas son paralelas y bueno nos dan esa información y se pide calcular esto en este caso así es conveniente hacer el gráfico ¿no? voy a voy a hacer el gráfico el gráfico sería un trapecio rectángulo ¿dónde está? trapecio 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 ¿dónde está el trapecio? no lo tengo claro 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 que no lo tengo acá ¿dónde está? ¿dónde está? claro si le recorre si tenía esa herramienta acá trapecio bueno para que formarlo de de esta manera los de amarillo son paralelos ¿por qué son paralelos? porque acá hay un ángulo recto por acá también y por aquí también por eso es que esas líneas de amarillo son paralelas por lo tanto y como como hay tres rectas que son paralelas atravesadas por dos secantes que son las de verde pues habrá que usar el teorema de Tales vértices A, B, C, D y luego P y Q acá está A por aquí está el vértice B por aquí está C y acá D faltan otros dos puntos de nombres P y Q acá está P y por acá Q de tal manera que según el dato AP mide 9 a 10 9 PB 12 la parte superior 12 y CD mide 3X menos 7 de C hasta D 3X menos 7 y de Q hasta D es 15 de Q hasta D es 15 ojo que de C hasta D es 3X menos 7 es el dato ¿no? por acá digo eso dato de C hasta D es igual a esa diferencia 3X menos 7 ahora por el teorema de Tales por Tales voy a plantear la proporción debido a que esos segmentos que están de amarillo son paralelos y que están atravesados por esos segmentos de verde hay que formar la proporción ¿no? entonces formamos la proporción voy a postular esto y sería de esta manera 12 es a 9 acá pongo 12 y abajo 9 mientras que CQ mientras que CQ es a 15 entonces con esto se puede calcular esa distancia que va de C hasta Q sería 20 de C hasta Q es 20 12 por 15 180 20 por 9 también se cumple el producto el producto en cruz ¿no? Ajá Kiara vamos a comprobar si es cierto o no ya entonces de C hasta Q es 20 y luego nos vamos al dato digo por acá con el dato con el dato fíjense en ese dato el dato dice que de C hasta D es 3x menos 7 pero de C hasta D sería la suma 20 más 15 entonces digo 20 más 15 será igual con 3x menos 7 planteo la ecuación de esta manera 20 con 15 suma 35 aumentado con 7 sería 42 ojo que 42 menos 7 da 35 para que 3x sea 42 es necesario que x sea 14 ya que 3 con 14 dan el producto 42 por lo tanto resolviendo x sería 14 alguien dijo por ahí profe sale 12 no no yo no yo no yo no yo no a no ser que me haya equivocado a no ser que me haya equivocado a ver por ahí dicen profe es 35 uy ay ay alguien dijo por ahí 12 otro dice la suma la suma de quien con quien ah ah claro la suma es 35 claro la suma es 35 ajá de c hasta d es 35 cierto pero por el dato de c hasta d es 3x menos 7 del gráfico de c hasta d una vez calculado cq que es 20 de c hasta d sería 20 más 15 o sea 35 o sea que 35 debe de ser igual igual a esa diferencia 3x menos 7 de donde te resolviendo x será 14 porque 3 por 14 42 42 restado con 7 da 35 ah claro montoya la suma de 20 y 15 y 35 pero te están pidiendo calcular x no me está dando la respuesta ya a ver este yo que me estaba diciendo por ahí ah ya ya ok montoya ya bueno sale 14 ok seguimos entonces ejercicio 4 que nos dice el ejercicio 4 miren acá hay una bicicletriz alfa alfa bicicletriz y se pide calcular x el tercer lado mide 10 coma 5 entonces vamos a hacer el gráfico hacemos el gráfico para ese ejercicio sería de esta manera un triángulo con esos lados ¿no? uno mide 6 otro mide 8 y el tercer lado mide 10 coma 5 algo así como es ok ok entonces por este vértice trazamos las correspondientes bicicletriz interior bicicletriz interior ese par de ángulos son iguales cada uno mide alfa el adyacente también alfa este lado mide 6 y el otro 8 acá es 6 y aquí es 8 digamos que el triángulo tenga de vértices ABC pie del ábice el punto D pie del ábice el punto D de v hasta c por el dato es 10 coma 5 dato de v hasta c 10 coma 5 y luego digo por el teorema del ábice el crís interior por teorema del ábice en crís interior sería de esta manera vamos a copiar esto y hay que formar la proporción la proporción sería de esta manera BD sobre DC BD sobre DC vamos a ponerlo sino de esta manera acá ponemos DC el correspondiente para BD sería ese lado AB que mide 6 y el correspondiente para DC ese otro lado que mide 8 abajo es 8 abajo es 8 de esa manera sería la proporción bueno aquí lo que me están pidiendo es que calcule X eso es lo que nos están pidiendo miren acá es X ahí es X por diferencia recuerden que de B hasta C es 10,5 entonces por diferencia calculamos de B hasta D eso sería 10,5 menos X y entonces lo que hacemos aquí es en vez de poner BD colocamos su equivalente que es 10,5 menos X voy a copiar esto copio y digo luego voy a reemplazar en vez de colocar BD pongo su equivalente que es 10,5 menos X y en vez de colocar DC pongo su equivalente que es X de esa manera logro la proporción en donde la incógnita es X luego hay que operar simplificar y luego calcular X ¿no? proceso de simplificación a ver el 8 multiplica a esa diferencia 8 por 10,5 sería 84 menos 8X y en el segundo miembro será pues 6X llegamos a esa ecuación seguimos dejamos el 84 en el primer miembro y en el segundo miembro el 8X que está restando pasa a sumar al 6X o sea sería 14X por lo tanto ya se puede calcular X sería 84 entre 14 o sea 6 por lo tanto X igual sale 6 dicen por ahí ok María ya muy bien entonces X sería 6 por si acaso no es la única manera de resolver ¿no? se sugiere que en sus ratos libres intenten resolver el ejercicio pero de diferente manera ¿ya? no es la única manera de resolver seguimos ejercicio 5 ¿qué nos están diciendo? miren acá hay una una sarta de paralelas ¿no? hay pares de segmentos que son paralelos graficamos al triángulo ABC graficamos al triángulo ABC tremendo triángulo de vértices ABC vértice vértice A por acá el vértice B y acá el vértice C y luego lo que hacemos es esto en ese lado AB ubicamos el punto D en ese lado AD ubicamos el punto D y por ese punto D trazamos la paralela D con el lado AC trazamos la paralela D con el lado AC que está de color amarillo solamente necesito el segmento este extremo del segmento es de nombre E de tal manera que D E sea paralelo con AC luego trazamos la seviana AE trazamos esa seviana AE vamos a ponerla de color que sea de color verde y por el mismo punto D trazamos una paralela con esa seviana solamente necesito la paralela el segmento de paralela mejor dicho y este punto es de nombre F de nombre F de tal manera que según el gráfico la distancia B F es la unidad F E 2 y hay que calcular de E hasta Y o sea X aquí es 1 aquí es 2 ¿cuánto será X? no se sabe ¿sabe Dios cuánto será? no ¿qué es 1? acá es 2 ¿no? en la razón de 1 a 2 y ahí no aparece si yo muevo esto también se mueve todo ¿no? más o menos ahí será ¿no? en la razón de 1 a 2 más o menos ahí ok entonces hay que usar la consecuencia del teorema de Tales ¿no? usamos la consecuencia del teorema de Tales esta de acá ¿ya? esta observación cuando tengamos un triángulo y por algún punto de algún lado traza una paralela con otro lado esa paralela determina pares de segmentos que están en proporción BD sobre DA igual BE sobre C por ejemplo ¿verdad? eso es lo que hay que hacer aquí en este caso entonces nos vamos al gráfico y vamos a trabajar primero en este triángulo ¿ya? a ver vamos a sombrear este triángulo y en ese triángulo usar la consecuencia del teorema de Tales digo entonces en el triángulo en ese triángulo que tiene vértices ABE ABE en el triángulo ABE como por el tato ese segmento de F es paralelo con el segmento AEM luego hay que formar proporción formamos la correspondiente proporción vamos a copiar este de acá y lo pegamos por acá aquí el segmento y acá también entonces sería de esta manera debido a que este par de segmentos son iguales la razón AD sobre DB AD sobre DB aquí abajo sería DB sería la misma la misma que miren que para ese segmento AD le corresponde 2 y para este segmento BD le corresponde la unidad abajo sería 1 ¿cierto? es decir que AD sobre DB es igual con 2 de ahí podríamos decir que AD es el doble que BD podríamos decir eso que AD es el doble que BD pero no es necesario hacer eso porque no pide calcular x pero ya nos hemos dado cuenta que AD es el doble que B entonces digo en el siguiente paso ya usé ese par de paralelas ya las he usado ahora hay que usar el otro par de paralelas que son estas ¿no? las de amarillo entonces nos ubicamos ahora en el triángulo de vértices ABC copio esto y lo voy a pegar acá pero ahora digo en el triángulo con vértices ABC como nos están diciendo que esos segmentos de amarillo son paralelos en este caso como el segmento DE es paralelo con el segmento así entonces hay que formar la proporción que sería de esta manera AD sobre DB para este lado AD le corresponde este lado S o sea X abajo es X mientras que para este segmento BD le corresponde el segmento BE que sería la suma de 1 con 2 abajo sería la suma 1 más 2 de esa manera lograríamos la proporción ahora bueno entonces AD sobre DB es 2 mientras que AD sobre DB es esto luego lo que habría que hacer es igualar luego igualamos igualamos esto esto que sería X tercios X sobre 3 1 más 2 es 3 y en el segundo miembro habría que colocar 2 entre 1 o sea 2 de donde que ya se puede calcular X sería 3 por 2 o sea 6 por lo tanto X igual a 6 entonces en este caso hemos usado la consecuencia del teorema de Tales dos veces ¿no? dos veces la consecuencia del teorema de Tales seguimos ejercicio 6 ¿qué nos dice el ejercicio 6 la sombra proyectada por una torre es de 60 metros si la torre tiene dos pisos uno de 12 metros y otro de 6 metros ¿cuánto mide cada sombra de cada piso? no se sabe entonces hay que hacer un gráfico graficamos la torre bueno la torre es una vertical con el piso una vertical con el piso el piso de Condor Celeste este es el piso y la torre que está de verde es perpendicular con el piso ahí el ángulo recto ahora esta torre tiene dos pisos un piso mide 12 metros y otro 6 metros entonces ubicamos un punto por acá un punto en esa torre de tal manera que esta altura sea de 12 metros y la otra de 6 metros así de esa manera luego hay que imaginarnos al sol por ejemplo por aquí profesor son 12 92 por Dios santo en que estoy pensando gracias por la corrección ya entonces nos imaginamos por acá el sol el sol y entonces hacemos pasar un rayo del sol por esta por esa cúspide de la torre ¿no? que sería algo así como esto de color amarillo los rayos del sol de color amarillo y entonces bueno esta ese rayo incide en el piso en este punto entonces la sombra que produce el edificio sería desde este punto hasta este punto ¿no? ese dato nos da la sombra proyectada por la torre es de 60 metros ¿no? entonces eso quiere decir que desde este punto hasta donde incide ese rayo del sol es de 60 metros vamos a marcar vamos a acotar esta esta sombra que sería por el dato 60 metros ¿qué pasó acá? aquí algo anda mal ¿qué pasó? ok 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 Acatamos entonces De aquí Hasta acá Eso mide 60 metros A veces falla el sketchpad Ahora nuevamente Ahora sí Ya eso mide 60 metros La sombra que produce la torre Es de 60 metros Ahora por este punto Hay que trazar una paralela Con ese rayo del sol Esa paralela corta Al piso en ese punto Los amarillos son paralelos Y entonces La razón de esas distancias Es de 1 a 2 Por lo tanto Sus sombras estarán En esa misma razón De 1 a 2 Esta sombra sería como 1 Y la otra sería como 2 2x Y luego planteamos la ecuación La suma de las sombras Daría 60 2x más x Igual 60 2x más x Igual 60 De donde x sería 20 20 metros Y luego Y luego Digo Las sombras Miden La menor Sería x O sea 20 metros Y la mayor Sería el doble O sea 40 metros Esa sería la respuesta Al ejercicio Las sombras miden 20 metros Y 40 metros Ejercicio 7 Miren En este ejercicio No es necesario Hacer ese gráfico No es necesario ¿Ya? Lo que nos damos cuenta Es que Ese par de triángulos Como tienen dos ángulos Respectivamente Congruentes Con alfa y beta Luego son semejantes Y como son semejantes El siguiente paso Sería plantear La correspondiente Proporción ¿Ya? Entonces acá decimos Digo esto entonces En ese ejercicio 7 Como Como esos triángulos Son semejantes Lo que se cumple Es la proporción Formamos entonces La proporción Hay que formar La proporción De esta manera Por ejemplo Diríamos que A ver A alfa Se opone X Y en el semejante El homólogo 6 X Sobre 6 X Sobre 6 Ahora En el segundo Miembro De la proporción Arriba Sería 18 Y abajo Sería 9 Arriba 18 Y abajo 9 18 Entre 9 Es 2 18 Entre 9 Es 2 O sea X Entre 6 Sería 2 De donde X Sería 6 Por 2 O sea 12 Por lo tanto X Igual 12 Así de simple No hay más Que hacer También se puede Resolver De esta manera Como nos estamos Dando cuenta Que Este lado Es 2 veces Este Con justa razón Diré que X Será El doble De 6 O sea 12 Y acá No veo Esa respuesta Aquí No hay clave Caligoso Ok Siguiente Hay que hacer el gráfico Para ese ejercicio Es un cuadrilátero Con esas condiciones Entonces Replicamos ese cuadrilátero En el ejercicio 8 Ok Algo así como esto Luego trazamos esta diagonal Y ahora completamos Esos ángulos Alfa, quinta Alfa, quinta Habrá que marcarlos Alfa, teta Alfa, teta Ahí es alfa Acá también Aquí es teta Y acá también Y faltan Otros datos Ese lado Mide 16 Y este otro 4 Y entonces Se pide calcular ¿Cuánto es X? ¿Cuánto será? O sea ¿Cuánto es Esa diagonal Que la vamos a poner De color verde Salcular Esa diagonal Que está de verde ¿Cuánto será Esa diagonal? No se sabe Lo que se sabe Es que Esos triángulos Con esos ángulos Alfa y teta Son semejantes Hay un triángulo Que está pegado Con el otro Pegado por este lado De verde Y que son semejantes Entonces aquí Lo que se cumple Es la proporción Se cumple La proporción Y lo pegamos Por acá Entonces La proporción Sería De esta manera En este triángulo Digo A alfa Se opone X Ahora En el semejante El homólogo A alfa Se opone 16 Regresamos A este triángulo Y digo A teta Se opone 4 Y en el semejante A teta Se opone X De esa manera Se logra La proporción Profe Sale 8 Dicen por ahí María dice Profe Sale 8 Ya Efectivamente ¿No? X por X Igual 16 Por 4 O sea 64 Dos números Iguales Que den De producto 64 Ese número Sería el 8 Por lo tanto X igual 8 Bueno Si no hay Alguna pregunta Daremos Por terminada Esta sesión Y espero Espero que estén Dando Sus temáticos Espero que estén Dando Sus temáticos Ok Silva Mm-hmm